La dependencia de Colombia en materia petrolera llevó a la preocupación del Senado por el desplome del precio del barril debido al COVID-19. Insisten en fortalecer la agroindustria y la agricultura. Colombia es un país petróleo dependiente, es decir, muchos de los ingresos que recibe la nación vienen de la venta del crudo. Sin embargo, esta situación ha cambiado por la aparición del coronavirus y la pelea económica entre Rusia y los árabes, quienes miden sus fuerzas en una guerra de precios. Rusia dijo que ella, independientemente de lo que deciera la OPEP, iba a mantener su posición de exportar y de sacar su petróleo. Entonces, obviamente que si se aumenta la oferta, entonces los precios tienden a bajar. Ya tenemos los primeros efectos en el país, la baja de la gasolina, el precio de la gasolina, lo cual es beneficioso para los ciudadanos. La sobreoferta del crudo en el mundo ha bajado el precio del barril, lo que afecta directamente a los ingresos de Colombia. Que tenía otras cuentas a la hora de vender su petróleo. Porque el presupuesto general de la nación para la vigencia de 2020 se proyectó con un precio del barril de 60 dólares aproximadamente. Y a raíz de esa guerra de precios que se está presentando en la actualidad, ha tenido una reducción significativa a alrededor de 30 dólares el barril. Desde luego eso tiene un impacto en el presupuesto general de la nación que el gobierno nacional tendrá que buscar alternativas para poder garantizar los recursos de inversión social que quedaron ahí consignados. Los proyectos sociales en salud, educación y bienestar podrían quedar desfinanciados. Por eso advierten algunos senadores, el gobierno debe buscar alternativas de financiamiento. ¿Qué puede hacer? Primero, lo que ya fue aprobado en el plan de desarrollo, vender activos. Hay unos activos que son improductivos como las acciones en las centrales de abasto. Eso puede representar de 500 mil a un billón de pesos. Continuar con un plan que era la venta de ISA que nos puede representar 6 billones de pesos. Colombia afirma a los senadores debe volver a su vocación agrícola para asegurar su seguridad alimentaria y no estar dependiendo de los hidrocarburos como fuente principal de ingresos. Colombia afirma a los senadores.